Pranava, Pranayama, es en otras palabras el canto de el OM, el mantra o canto más importante dentro del mundo tibetano. Y el día de hoy te voy a explicar cómo hacer de forma adecuada el OM, cómo cantarlo y cómo usar su poder para elevar tu energía o para calmar tu cuerpo y mente. ¿Estás listo para conocer algunos de los secretos más potentes sobre la laringe humana? Yo soy Gero Cronencold y esto es Evolución Acelerada. Nos vemos del otro lado. Empecemos por cómo hacerlo adecuadamente y empezamos inhalando, esta vez es preciso que sea por la nariz y llenando nuestro diafragma. Recuerda que tú puedes inspirar y al hacer esta inhalación, llenar el pecho, lo que es lo más normal, o inspirar y tener una respiración diafragmática. O sea que la parte que está debajo del pecho, donde se abren las costillas, la respiración baja el oxígeno a este segmento y en vez de que te salga el ombligo hacia afuera o el pecho hacia arriba, las costillas se abren ligeramente hacia los lados y se te estira toda la zona abdominal. Entonces, inhalas por la nariz profundamente, llenando la sección más baja de tu diafragma, luego la media, luego el pecho y luego la base del cuello. Y como un globo que siente, todavía no está llegando a su límite, pero siente que empieza a haber resistencia, en ese momento sueltas la o. Y la o, aquí la vamos a pronunciar como la o, en inglés sería home, como casi la u de uwugen, pero sin caer en lo que algunos creen que es el a-u-m, aum. Ese es otro ejercicio que ya veremos más adelante y que es completamente distinto. El o es tal cual, o y m. Entonces, inspiras por la nariz, empiezas a hacer el o, y luego pasas a la m. Lo importante aquí se concentra en que a la hora de hacer que el sonido se proyecte y empiece a resonar, que quiere decir esto que el aire sale por tu laringe. choca contra el paladar o contra la base trasera de tus dientes y después sale por tu boca emitiendo un sonido. Cuando tú estás haciendo el O, no solo estás haciendo un sonido y ya, sino que estás haciendo un sonido que hace que todo tu paladar, si lo haces correctamente, vibre. Puedes notarlo entre que yo te diga O en hola o a que yo te diga... ¿Viste la diferencia entre los diferentes tonos? Para conseguir esto, lo que tienes que hacer es jugar un poco con tu paladar Y mientras haces el sonido, empezar a darte cuenta que conscientemente tú puedes, con tu laringe, cambiar la parte del paladar que el sonido golpea. Y si golpea partes distintas del paladar, resuena distinto. Puedes inclusive pegar un poco tus dientes y siguiendo, y al mismo tiempo que sigues haciendo la misma expiración, sentir como el aire choca contra la base de tus dientes de conejo en la parte trasera y hace que todo tu cráneo resuene. Cambia un poco dependiendo de donde pongas la lengua. Si nada más la pegas al paladar va a ser un efecto, si la pones justo detrás de los dientes va a ser otro. El O adecuado va a ser aquel que se sienta natural y que al mismo tiempo sientas como hace que no solo resuene y vibre todo tu cráneo, sino todo tu pecho. Inclusive hasta un poco más abajo. El poder de este sonido está en que si se hace poniendo énfasis en una O larga, o sea un O, va a vibrar de tal forma el cuerpo que va a empezar a generar más energía y va a exaltarnos, va a elevar nuestro estado. Por otro lado, si haces una O más corta y te enfocas en el M, va a generar un estado más de calma. Puedes jugar con los tonos y con la fuerza. Con la sección en la que haces que el sonido rebote. Y cómo usas tu laringe y tu boca y tus órganos faciales para alterar el sonido y con este alterar cómo hace que resuene todo tu cuerpo. Es importante que al hacer la O la expiración naturalmente salga por la boca. Te das cuenta, aunque me tape las fosas nasales, no cambie el sonido. Y que al hacer la M, el aire salga por la nariz. Y te recomiendo jugar un poco con esto, que ahorita pase quizás una raya. Si me vieras haciendo eso por la calle te asustarías un poco. Pero el jugar con los sonidos que puedes hacer que van más allá del lenguaje, va a empezar a hacer que te des cuenta de cómo puedes usar la vibración de los sonidos que emite tu cuerpo para alterar tu fisiología. Y para alterar también tu mente. ¿Por qué? Porque si estás en un momento en el cual estás muy ansioso, apanicado y te centras en la... Y empiezas a volverte la vibración... Y tu mente se calla poco a poco. Hay silencio mentalmente. Y te vuelve ese sonido... Y poco a poco lo vas llevando a otras partes del cuerpo. Haciendo que vibren. Vas a poco a poco entrar en un estado mucho más calmado. Por otro lado, si estás demasiado tranquilo, con muy poca energía, y te enfocas en cantar más la O... 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 Sabes, jugando con ello, tu energía empieza a subir. Aquí hay gente descansando cerca, por lo cual voy a limitarme. Pero entiendas el punto. Tú ya tienes el poder de usar tus cuerdas bucales y todo tu sistema lingüístico para sanar tu cuerpo. Con esto aprendes a hacer vibrar tu laringe para elevar tu conciencia. Una vez más, te das cuenta que todo lo que buscas allá afuera ya lo tienes en tu cuerpo. Que no es otra cosa que el instrumento, la herramienta, el recurso divino más preciado, hermoso y perfecto... Que existe en el universo y que ya tiene todas las herramientas que necesitas para llegar al siguiente nivel. Yo te aliento a empezar a usar tus cuerdas bucales, a darte cuenta de que tienes ya ese poder. De que cantar es una forma de Paranayama. Ya sea cantar el OM, cantar un rezo, cantar un mantra o cantar una de Michael Jackson. Sabes, todo es una forma de usar tus órganos para alterar el aire. El oxígeno y la energía vital que está todo el tiempo entrando y saliendo. Que simplemente está aquí y ha estado siempre. Pero está tan aquí que simplemente nos hemos cegado a ella y a su uso. Llámale oxígeno, llámale aire, llámale Paranay, llámale como quieras. Tú tienes control sobre este elemento. O puedes aprenderlo. Bueno, finalmente, si te interesan todos estos temas, te invito a que te suscribas naturalmente. Y a que visites la página, visites los libros recomendados, la tienda. Te presuscribas al curso de CASA. CASA es el centro de actualización sistémica y avances. Es una plataforma virtual que está siendo diseñada para ayudar a llevarte a nivel mental, personal, social, laboral y todo lo que rodea tu vida al siguiente nivel. Para que tengas una evolución integral. Tu mente, tu cuerpo, tu espíritu y todo lo que te rodea en este 3D. Sabes, todo va para arriba. Nosotros vamos para arriba. Yo soy Jero Cronengolf. Nos vemos del otro lado.